¡Hola chicos! ¡Hola niños! ¡Hola mis hijos! ¡Bienvenidos a nuestra casa! ¡Hola! Soy la directora de Rosario. ¡Hola! ¡Hola padres! Hoy estamos en una nueva reunión. Estoy aquí enseñando a todos. Este colegio es muy mágico, tiene muchas cosas especiales. El terreno aquí que tenemos. Quería confirmaros que este colegio es el mejor. ¡Tenemos un patio increíble! ¡Wow! ¿Qué querías señoras? Una hamburguesa. Tenemos dos mascotas. Una cobala con un barzóncito. Y dos torturas. Los estudiantes son muy inteligentes y muy majos cuando quieren. Nuestro colegio es genial. ¡Vente! ¡Ya! Además, las profesoras son muy buenas. ¡Hola! ¡Buenos días a todos! Soy Marta, del canal de Lozoya. Y soy una profesora estupenda de mates. Aquí están todos mis alumnos. ¡Hola! 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 Un, dos, tres al escondite inglés y mueves las manos y los pies! Estaría muy bien que apuntarais a vuestros hijos. Somos muy poquitos, entonces al ser muy poquitos hacemos cosas muy divertidas. Es pequeño, es bonito. Se ven mucho las vistas, las montañas. Están muy cómodos, muy viejos. Somos con la familia, somos burbuja. Les recomendamos un montón este colección para que traigan a sus hijos. Y siempre los profes van a ser educados con vosotras. Este colección es muy importante en el mundo. ¡Adiós! ¡Os esperamos y hasta pronto!